hola hola leyendas mi nombre es rojo gaming y este es mi primer video de Apex legend mobile donde estaremos aprendiendo a configurar nuestro put para así convertirnos en la mejor leyenda y ser el campeón en Apex legend como todos sabemos Apex legend mobile es un juego muy frenético donde premia la velocidad la puntería y una buena configuración de put aquí aprenderemos a configurar nuestro put para así llegar a ser los mejores así que quédate aquí comparte y suscríbete a este le llamaremos capítulo 1 creando nuestro put y no olvides que se vienen más vídeos donde aprenderemos muchas cosas más acerca de este grandioso juego comencemos como veníamos diciendo al principio del vídeo Apex legend mobile es un juego muy frenético donde premia la movilidad la puntería y una buena configuración de hud en este vídeo aprenderemos a configurar nuestro hud paso a paso para que así tengamos una mejor experiencia en este hermoso juego bueno leyendas como primer paso vamos a configurar los botones de de disparo de cadera y de disparo de puntería y también los botones de deslizado y salto los cuales son los los botones que más utilizamos en este juego tanto para deslizar no saltar y mejorar nuestro movimiento y también para para tener una buena puntería entonces lo primero que vamos a hacer es configurar estos botones así que primeramente configuraremos los botones de disparo los cuales los colocaremos en la parte de arriba del lado derecho yo acostumbro a colocarlos en esta posición ya que me queda más fácil a la hora de disparar porque tengo junto el botón de disparo de apuntado y el botón de disparo de cadera vale así nuestro cerebro capta más la idea y memoriza mucho más rápido las funciones de estos botones la idea de ir configurando nuestro hud es para que la visibilidad aumente a la hora de batalla y nuestros botones no nos causen menor visibilidad porque hay algunos hud que a la hora de configurarlos quita mucho la visibilidad hacia el enemigo el botón de agachado y el botón de salto siempre acostumbro a colocar los del lado izquierdo de la pantalla al igual que el de el de disparo de cadera y el de disparo de apuntado para que nuestro cerebro memorice más rápido la función de estos botones al igual que eso también ubicaremos en la parte izquierda el botón de apuntado que es el cual nos sirve simplemente para apuntar y señalar el objetivo y después disparar nos queda más cómodo ahí ya que del lado derecho tenemos el de disparo de cadera y el de disparo de apuntado la idea principal de la configuración de nuestro hud es dejar la pantalla lo más despejada posible para así tener una mayor visibilidad ahora procederemos a configurar los botones de donde están las armas yo utilizo el hud básico el primero me parece más fácil ya que a la hora de cambiar el arma no tardó mucho ya que con el otro hud el más actual me demoro más entonces yo prefiero utilizar el hud el primer hud que salió en la primera temporada entonces utilizo el primer hud me parece más fácil de manejar y más adecuado pues ya es a gusto de cada quien cierto ubico siempre las armas abajo de el disparo de cadera y del botón de disparo de apuntado ya que con el dedo índice manejaré estos cuatro botones me queda más fácil me queda más cómodo a la hora de jugar a cuatro dedos y ya saben siempre que configuremos el hud tratar de dejar la mayor visibilidad en la pantalla que es lo que nos importa a todos cada vez que configuramos un hud tener la mejor visibilidad y que los botones no nos hagan estorbo a la hora de mirar al campo de batalla o de mirar al enemigo o de mirar a nuestro alrededor bueno ahora procederemos a configurar los botones de las habilidades de la leyenda de las estabilidad táctica y la habilidad definitiva siempre utilizo sus botones también del lado derecho estos botones los utilizaré tanto con el dedo pulgar y el dedo índice ya 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 es a gusto de cada quien a la hora del momento si utilizas el dedo índice o el dedo pulgar para utilizar estos botones igual queda queda muy fácil utilizarlos en este lugar ya a la hora de que estén jugando se van a dar cuenta que que ya cuando se acostumbren con este hud van a se les va a ser más fácil poderlos utilizar estos botones hay botones que casi no utilizo entonces eso siempre los ubico en alguna parte de la pantalla porque igual no me van a aparecer a la hora de que de que ya está en el juego porque están bloqueados así que eso no hay problema también en la parte de donde están las habilidades los botones de habilidad táctica también ubico el botón de de marcado y el botón de abrir puertas ya que acostumbro a tener deshabilitado abrir automáticamente puertas ya que a la hora de batalla en algún momento cuando te intentas curar en la casa sin querer te acercas a la puerta y se te abre automáticamente entonces si utilizo el botón de abrir puertas manualmente me queda más fácil y es mucho mejor en la parte de abajo ubicamos también el el botón de miras el de aumentar la mira cuando tenemos una mira por cuatro y por dos en esta parte de abajo utilizo el botón de colocar la mira de aumentar la mira y también utiliza el botón de cancelar me queda muy fácil para manejar con el dedo pulgar siempre utilizo estos botones de la parte de abajo al igual que también colocamos el botón de recarga siempre dejando si como se dan cuenta entre la parte de arriba de los botones táctico y los botones de abajo hay un espacio que cuál es el que vamos a utilizar para hacer rotación de movimiento a continuación vamos a seguir configurando los botones de curación y el botón de explosivos los utilizo también en este lado derecho ya se darán cuenta porque porque el dedo pulgar será el que más voy a utilizar y me queda mucho más fácil en este lugar ya que me queda cerca para curarme cerca para utilizar granadas estrellas me queda muy fácil en este lugar y como se dan cuenta queda el espacio con el cual me voy a mover voy a mover cámara entonces los ubico siempre ahí después de eso ubicamos los botones de reanimar y el botón de cancelar a la hora de que me esté curando porque hay momentos donde te estás curando y te llega el enemigo y necesitas cancelar rápido entonces en este lugar te queda más fácil igual sólo estos botones sólo aparecen a la hora del momento en que te estás curando o que vas a reanimar a alguien así que no te va a hacer estervar tu visibilidad luego de eso procedemos a configurar el botón donde vamos a recoger o hacer luz lo utilizo también del lado derecho porque voy a utilizar el dedo pulgar como les dije para hacer para recoger las cosas del piso me queda más fácil ahí ubico ahí me queda cerca entonces es una buena ubicación igual también como les digo sólo aparece en el momento en que vas a lootear caja o necesitas recoger armas del piso entonces te va a quedar muy fácil en ese lugar manejar ya que tenemos configurados los botones que vamos a utilizar en batalla tanto de movimiento como de disparo ya lo que sigue ahora es despejar nuestra pantalla yo acostumbro a colocar el mapa en la parte de arriba al lado de los botones de disparo después ya quitamos opacidad de botones para que quede más despejada la pantalla continuamos con esto despejando pantalla ubicando botones el de el botón de de ajuste siempre lo colocan la parte izquierda donde no me haga estorbo de ella es cuestión de despejar todos los botones vale vamos a despejar todo eso ya después de haber despejado un poco la pantalla como miran quite opacidad algunos botones ubique el botón de de los gestos también del lado derecho ahí voy a utilizar gestos por si quieren ya es cuestión de donde lo quieran ubicar ustedes porque no está necesario el botón de los jugadores los coloquen la parte de arriba como miran también donde aparecen número de pelotones cuánta gente queda viva también lo que en la parte de arriba los botones de sonido también los ubique al lado del izquierdo de los otros botones de salto y deslizado igual como les bajé la opacidad no se van a poder ver también el botón los botones donde aparecen las personas que van muriendo en el transcurso de la partida los ubique en la parte de abajo también no me no me va a causar tampoco mayor visibilidad entonces los coloco en la parte de abajo bueno leyendas y esto es todo referente a la configuración de nuestro foot a cuatro dedos así que espero y les sirva les recomiendo dejarlo como ustedes tengan sentido más a gusto ya que así nuestro cerebro se va a acostumbrar más y no olviden practicar tienen que practicar su foot ya al final como miran ahorita en el campo de práctica los botones no causan mayor como les digo visibilidad o sea no faltan la visibilidad vas a admirar todo muy claro vas a animar a mirar a los enemigos muy bien no te van a hacer estorbo entonces la configuración de este foot es muy idónea para tener una buena visibilidad del enemigo y del campo de batalla no olviden que la práctica hace al maestro leyendas espero les sirva y espero les guste y no olviden dejar su like y compartir hasta la próxima leyendas y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.